¡Lucharon! Empresa contra empresa Representante de la arena Cuatro Caminos El licenciado Erasmo Amésquita Tenemos en la escena A los vatos locos Cuyo capitán es El rey de San Andrés de Tepilco Puro Chilango Puro Picudo Señoras y señores En la otra esquina Representando el palenque de la feria Doctor y caballero El más grande de los amigos Y el mejor de los caballeros Don Pancho Cantú Él está con los ganadores Arriba los Vipers Y como capitán de esa esquina Escucha bien My Flower Por favor Compórtate Como lo que seas Porque no sé que es lo que tú seas Pero compórtate Capitán de los Vipers Señoras y señores Abismo Abismo Negro Vámonos Vámonos Señoras y señores Señores y licenciados Hoy Como ayer Y como siempre Arriba los Vipers Empresa contra empresa El palenque de la feria Lo representa el doctor Cantú Erasmo Amésquita De la Cuatro Caminos Los vatos locos Contra los Vipers Pero los Vipers Los Vipers son los mejores Este es el territorio Vipers Nuevo Laredo Y los vatos locos Quieren llorar Quieren llorar Tú no te metas conmigo Picudo Lucha Oye Es muy bocón Y no hace nada Oye Pero le están dando A los Vipers ¿Dónde está? Pero está iniciando la batalla Pues sí Pero si fuera al revés Está iniciando la batalla Está iniciando la batalla No te me pongas muy nervioso Arturo No te pongas nervioso Yo tengo la confianza De quienes son los verdaderos Aquí tengo tu té de tequila Para que te tranquilicen Me deberías tener Un té de tequila No, no, no Vámonos El agave para dentro de Diez años Por lo pronto Tiene nada más Caracoles Y recontracás Que felpa los Vipers ¿Cuál felpa? ¿Qué lucha estás pidiendo? ¿Qué felpa le están dando A los Vipers? ¿Dónde está? ¿Dónde está Psicosis? Está rendido A los pies de My Flower A mí no es verdad Mira nada más Enseñorados Aquí los Vipers Venga licenciado Erasmo Amésquita Ahí observando En la esquina A sus nenes Por eso los trae cada semana Porque son luchadores No son del extremo Porque estos No necesitan ser del extremo Los vatos locos Son la realidad Del siglo XXI Ahí está Ahí está Ahí está Qué bárbaro Ya empieza a salir Como si fueran De la Proco Aquí cualquier cantidad De charolas Vámonos Están Qué bárbaro No que muy machitos No son Arturo Por eso están aquí Representando Tienen razón Tienen razón Porque no son técnicos Eso sí No son Y hoy lo van a demostrar Tranquilo Bocefalar Tranquilo Arturo Rivera Vamos los otro Charolazo Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Mansón Cuando seas hombre Dirígete a mí Y háblame de usted Porque no somos iguales De acuerdo No son iguales Él es superior Por favor Por favor Arturo Rivera Tú quieres de verdad Hacerle creer a la gente Son la realidad Del siglo XXI Hay algo que tú Ni tú Arturo Ni los vatos locos Pueden hacer Manipular la inteligencia Del público Que sabe que los vipers Hoy por hoy Pésele a quien le pese Son los mejores Ahí están ganando No, no me asombra Me asombra compadre Qué bárbaro Y fíjate Un referee de cada empresa Por un lado Él El cocolizo Ah caray Ahí están Tus vatos locos Todavía no acaba Verdad Ah no Estaba cantando victoria Ahora resulta Ahora resulta Fíjate Coccolizo Es por la empresa Cuatro Caminos Y el otro referee Se llama El mojado Acaudalado Está con el lado De los De cuatro Perdón Del palenque De la feria Eso Así se trata A Manso Muy bien Contra Mike Flower Esos son Los que no valen Los luchadores Del extremo Están mostrando Por qué Son los mejores Los más populares Del extremo Porque son los luchadores Del extremo Del último extremo Pero tus vatos locos No llegan Ni en la generación Del siglo XXI La realidad Siempre Esos son los Vipers Que se ha descrito Perfectamente bien La bola de Macuarros Macuarros son Los que no se levanten Cuidado Ya se levantan Todo Esto es ninguno No, ninguno Ninguno Y este es el motivo Ya los ánimos Están bien caldeados Aquí entre vatos locos Y Vipers Ándale Picudo Bájate de ahí No eres hombre Ni siquiera figura Para estar Enfrentando a los Vipers Dale, gracias a Dios Que te han dado esta oportunidad Triple vuelo Arriba los Vipers Triple lanza Triple emoción Es triple A Con que poco Que no le te da No, no, no Es que vivo esta lucha De manera muy especial Y tú lo sabes La camiseta de los Vipers La traigo puesta Y eso nadie Lo va a poder impedir Más allá del resultado Muy bien Doctor Bien Así se hace Bien No, para nada Eso no le dices Cuando te trae Y te paga Uno, dos, tres Picudo Hoy deberías De decirle Al licenciado Peña Retiro Todo lo que dije antes Quiero mi carta De renuncia Hoy deberían decir Los vatos locos Aquí están los trofeos Amos del escándalo Hemos usurpado Todo Todo este tiempo Ese nombre El verdadero El verdadero amo del escándalo Es el perro Aguayo Hijo Porque él fue el que les ayudó Así que de nada Valen los argumentos De Arturo Rivera Ni los gritos de Manso Vamos a la repetición Este es el momento Importante Y definitivo Decisivo Abismo Negro Está prendido Al sentimiento Que es ganar El Picudo Es trompicado Por el Doctor Cantú Si es Econ Por supuesto Que tiene que participar Si a Mesquita Es verdaderamente Pues ahí una estatua Ahí está Uno, dos, tres Y se acabó El mojado Acaudalado Contaba los tres segundos A pesar de todos Tus alegatos Vatos loco Nada, nada Va a cambiar el resultado Nada va a poder cambiar El resultado Que ya antes vimos La primera caída Por ejemplo Ya es para los Vipers El que pega primero Pega dos veces Pero veamos Lo que sigue En esta historia Llamada Vatos contra Vipers La guerra continúa Segunda caída Con Pepe de la O Ocupadísimo Con ese silbato Haciendo un trabajo Verdaderamente limpio Nada comparado Con estos Vatos locos Ahora resulta Que Manso Pide piedad Pide misericordia Pide perdón Pero nada Te salvará Del castigo Manso Nada salva A estos tramposos Bien doctor Cantú Eso es Denle al picudo Y no le vuelva a pagar Ni lo contrate De aquí al año 2005 Jamás Mándelo en camión De aquí A Mérida Yucatán Nada más de Castillo Que ya no viene Arenas de segunda Que ya no la traiga Que no lo traigan Ni falta que hace Mira Cantú Mira Pancho Cantú Que bárbaro Mira el reniega De triple A Igual que los Vipers Pero ahorita no tiene Nada que ver eso No el reniega Ahí está la playera Yo no la mandé traer Pero fue la que le prestaste Fue la que tú le prestaste Yo Vipers Yo si soy Hijo de familia Soy persona honorable Venga muy bien Vemos estas acciones El picudo está en el piso Donde pertenece Ese es su nivel Ese es tu nivel picudo Ese es el lugar Al que perteneces Muy bien Muy bien Maniaco Lo veo de cerca Estrellando a Charlie Manson Que les platico de Enigma A los pies de Psicosis Y de My Flower Pues ya ni les digo nada Porque Hysteria Se está encargando De ponerlo en su lugar Muy bien Mi querido Pancho Cantú Erasmo Mesquita Está con la boca abierta Está temblando del miedo Ahí Jamás se había imaginado Que los Vipers fueran Este es Erasmo Mesquita Véanlo Está temblando de miedo No echa a correr Porque de verdad Tiene todavía un poco De dignidad Y de vergüenza Venga Arriba los Vipers Y este referee Que se mete Cocolizo Lárgate de ahí Vámonos Que llamen al tirante Es un lenguaje No apropiado Para el horario Vete de aquí Erasmo Mesquita Exacto Erasmo Mesquita Está asustado No está tranquilo Está asustado No saben lo que trae La fiesta encima Tiene Mira No necesita meterse Para ayudar a nadie Porque sabe de la capacidad De los vatos locos Para que se mete No le busca mangas Al chaleco Ahí está Mesquita Y mira Pudiendo entrar Se hace un lado Nada más Porque tiene miedo No Erasmo Mesquita Es muy macho Lo que pasa es que dice Para que Para que ayudo Causas ganadoras Sí Porque los otros Necesitan a Cantú Mira nada más Está Utilizando la toalla Y aquí La grandeza del parque de béisbol Y la super entrada Que hay En Obolaredo Se está imponiendo Bueno entonces Por aquí Por todo Por los luchadores Principalmente Por los vipers Estamos en terreno No puedes negar Arturo Que Nuevo Laredo Es tierra de los vipers Sí Aquí nace el primer club de fans Son la realidad virtual ¿Cómo? Son los luchadores del extremo Del extremo Podría ser que no Estés en lo correcto Pero quién soy yo Para desmentir tus palabras Soy vipers Que soy sencillito Soy sencillito Sencillito Saludos a mi querido amigo Lalo Vilches Gracias por esa playera Tú sí eres decente Tú eres vipers Estos vatos locos Que jamás Aquí están los dos seconds Charlie Manson No puedes tocar al second Vámonos No puede En el reglamento El inciso A Indica claramente Charlie Manson Jamás podrás tocar a Cantú Porque te falta categoría Mira y Cantú Si puede ¿No? Sí Por eso no viene incluido En el reglamento Tú eres el que paga Además Que bárbaro ¿Te pegarías al que te paga Mi querido Arturo? ¿Verdad que no? Eso no se hace Bueno De un vato loco Se puede esperar cualquier cosa Esto es el momento que todos estábamos esperando A pesar de los pesares Póngale el pero que quiera Pero los mejores han sido hasta el instante Hasta este instante Los vipers Bonita playera del ticur Este es Erasmo A mezquita Que ya pidió un teletila Y una pastilla para el dolor El dolor de corazón Porque hoy se lo han roto los vatos locos Confiaste en las personas equivocadas Erasmo Te equivocaste Ojalá que no lo vuelvas a hacer Y que no se repita Los errores son para aprender Erasmo Júntate con los ganadores Júntate con los vipers No vuelvas a contratar Perdedores como los vatos locos Perdón ¿Quiénes son los amos del escándalo? El hijo del perro rovayo Los perdedores El hijo del perro rovayo Los perdedores vipers No son No los viste por televisión No los viste por televisión El trofeo les pertenece a los vatos locos Lo usuparon Sí, sí Buscándole mangas al chaleco Podría ser Ese Zúñiga Tú sabes de la hermandad Que te tengo Pero cuando ves a estos vipers Parece que inhalas Lo mismo que ellos No, y a Charlie Manson Que le pongan una sotana Y al picador No los ha dado Nada más Ubico en la realidad Y ahí están los vatos locos Están por el regreso Buscan Buscan la venganza Vamos a ver Maracoles y recontra cáspita Pues qué bárbaro Segunda caída ¿Te puedes decir quién ganó la primera? La primera la ganan a los vipers Primeras, ¿verdad? La primera la ganan a los vipers Y espero que la segunda También Ojalá Ese es mi deseo No sé lo que vaya a ocurrir Sí, ya soy Charlie Manson Aunque las cosas aquí Ya no parecen ser tan seguras Para los vipers Pero los luchadores del extremo Están acostumbrados a vivir Sobre la violencia En ese renglón Donde no existen reglas Donde no hay límites Por eso son los del extremo Charlie Manson Aunque te sientas muy hombrecito Ya bañate Aquí vemos en este monitor Amézquita Y ahora No, nada más da la toalla Ah, pero mira Le está secando el sudor Qué buena persona Es el señor Erasmo Amézquita La verdad, mira Y le dice Ya está seco, señor Sí Pues toma, Chango Tumécate Si así es para todo Al grito de Agáchate María Que te quedó shampoo Están arribando A la venganza A los vatos locos Muy bien, mis vatos Muy bien Se pasa psicosis Bueno, siempre anda bien pasado Eso Más pasado que la moda De los 60 En la patiza Que les están dando Aquí está Erasmo Amézquita Dándole instrucciones A sus niños Tope Doble tope Ahora es Charlie Manson Patadas voladoras Muy bien Muy bien por parte De Abismo Negro Oye, no consignaste Que Amézquita También ya trompicó A psicosis, eh Mira nada más No lo dijiste, Arturo Eso no se vale ¡Ándale! Cocolizo Hoy no fue tu día Directo a la enfermería En verso sin esfuerzo Ahí está Abismo Negro Siendo castigado por Enigma Por MyFlex Qué suplex, eh Bonito Pero entre dos apenas pudieron Dos Y cuenta el referee De la Cuatro Caminos Le va a doler Tres ¡Cómo no! ¡Los matos! ¡Los matos! ¡Los matos! Y el Atlante Dos contra uno Así te gusta ganar Charlie Manson Así te gusta ganar Dos contra uno Qué malo, eh Qué malos son Mi querido Picudo Ese cuerpo ya pide dieta Le gritan al Picudo El mío también Este cuerpo ya pide tierra También No, el mío no No, no el de Picudo Ah, perdón Yo dije Mira nada más Dejaron viendo visiones Al referee Y aquí siguen los problemas Milagro que no ha sacado Su spray No, es el quemador Es el cirujano De las estrellas El querido Abismo negro Les deja el rostro Licito Licito Como Como piel terza De lugar No te burles Arturo Rivera Ni distraigas A mis muchachos Mira aquí está Abismo negro Abismo negro Conectando muy bien Psicosis corriendo Ah, pero porque lo persigue Es Charlie Manson Que ataca por la espalda Porque así es como le gusta Presumiendo de nueva imagen ¿Cuál nueva imagen? Cuidado doctor Córrale, córrale Porque es cobarde Este Charlie Manson Mike Lago Está enfrascado En un duelo personal Con Psicosis Maníaco ya llegó Histeria ¿Dónde estás? Me pregunto yo Psicosis conectando bien Y esto Y esto pasaría a ser El entremez De lo que Vamos a ver En la tercera y última caída Arturo No ha habido descanso Prácticamente No ha existido El descanso Pero no lo necesitan Los Vipers Porque tienen una Envidiable condición física Se duele Se duele El famosísimo Histeria De la cabeza Y ya están haciendo Tim Back El famosísimo Hall Vamos a ver la repetición Mira aquí Erasmo Agarra Psicosis Al fondo de su pantalla Ahí se ve clarísimo Y eso nunca lo dijiste Arturo Primero dijiste Correctamente Falta un referee Tiene razón Mira aquí compadre Estamos un referee Y queremos como referee Al Tirantes Si no no luchamos Muy bien Pues ahí está La inconformidad Hace falta otro referee Sí pues váyanlo a comprar Al otro lado Somos más buenos Tirantes 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 Muy bien mi doctor Doctor Cantú Usted sí es doctor No cura ni un pulque Ese Galeno Oye ¿Quién está ahí en el piso? Es el referee Ah de ver El Cocolizo Después del charbolazo Que le dio Y que exigen que sea el Tirantes Pero espérame Qué absurdo Oye 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 ¿Sabes qué absurdo es Jesús? Qué absurdo Cómo vienen a pedir un referee Si el que está es de la arena Cuatro carreras Oye hermano Y no es que el charolazo Que le dieron Mira aquí se acerca Abismo Negro ¿Cuál es el problema? Abre tu audio Quiero decirle a esta gente Somos cuatro contra cuatro Y no No nos damos abasto Con un solo referee Queremos otro referee Para que esté pareja la cosa Señor se dice referee No sea naco Tirantes 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 El público pide Que venga el Tirantes Los Vipers lo apoyan Sí como no Solamente así seguimos la lucha Con el Tirantes ¿Qué dice la gente? Tirantes 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 Bueno por enésima ocasión Se acercan estos caballeros A Apretar la marca Todos sabemos que el Tirantes Siempre ha sido partidario Vipers No puede ser posible eso Arturo Pues que venga Pepe Casas Ahí viene el Tirante Que venga Pepe Casas No Pepe Casas Pepe Casas Ya tiene la reuma No puede venir Ustedes no se pueden presentar A luchar en esto Arturo Se vio Se vio la preferencia del referee Y por metiche Se llevó su merecido Ahora El Tirantes Es su referee justo Arriba el Tirantes Sí estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que venga el Tirantes Y el público de Nuevo Laredo Y el público de Nuevo Laredo grita Vipers Cuidado Cuidado Picudo Cálmate Picudo Cálmate A ver el público Permitir que se quede El cuerpo del Tirantes Por cierto Por cierto Ya que hablas de la depilación Ya que hablas de la gente preciosa De Monterrey Un abrazo Gracias por recibirnos A lo largo del 98 Pero mira Haremos una pausa Aquí está el doctor Pancho Cantú Castigando a Charlie Manson Se lo merece Porque Charlie Manson En varias ocasiones A lo largo de esta batalla Ha amenazado a Cantú Bien Cantú Con la toalla Bien Muy bien Cantú No crea que el doctor Cantú Que el Palenque Es la única plaza Por favor No, no es la única Pero sí es la mejor Es la que rifa Como dicen aquí los Vipers La mejor de Nuevo Laredo Porque en el norte Hay otras plazas muy buenas Como la del caso de Monterrey Vámonos Qué buenas arenas En el norte Monterrey Solidaridad Y la feria Del Palenque Con Pancho Cantú Si anda usted Por el norte Tiene cuatro caminos Los lunes en Nuevo Laredo Sí, pero no vayan Porque es muy malo No, no, como no Vaya Poco van a ir con Johnson Con Johnson Y a la Laura No, esa es pésima No, pues esa no No, mejor Mejor con el señor A mezquita Ahí se reparten Erasmo y Pancho Bueno, pues está el Picudo La gente continúa Con su grito incesante Picudo Ese cuerpo Ya pide dieta Vámonos Psicosis Vámonos Aplícate Aplícate maestro Cuidado Manson a la espalda Por enésima ocasión Manson Por la espalda Solamente así puedes Manson Esa es la pregunta Bien Hysteria De frente le pegó De frente Nunca lo atacó Por la espalda Porque Hysteria Si es hombrecito Como Manson Que trae Chones de bebé De siete meses Vámonos Manson Esa es tu pasión El suelo El piso Por otra parte Te recomiendo Que visites A un diseñador De imagen Porque esa de Marilyn Manson Es tan mala Es tan mala Como la música Como la música Del mismo intérprete Ay que desnucadora Bien por My Flower Y aquí viene un cangrejito A ver a ver a ver No se rinde No se rinde Y lo patean Está bien Así esta es lucha Si dices extremo Esta es lucha de extremo Donde todo mundo Se mete está bien Y así como se mete Uno se puede meter otro Que no hay documentos Ni reglamentación Ay 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 Algún día habrá Alguna lucha Del pirata Contra Hipólito No lo sé Esa es la pregunta Una pregunta Para Piperman Que te va a responder Can 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 Mi desnucadora Sabrosa Hermosa Mira nada más Nigma Es un buen Buen luchador Nada más Contó hasta dos Aquí está Bismo Negro Ingresando Fíjate que estoy de acuerdo Nigma es buen luchador Lástima que esté en el bando Yo podría decir Lo mismo de los balpers Que son excelentes gladiadores Pero lo dije yo primero Así que te gané Que el aseo No se les da No por eso Sí O sea Lástima Siendo tan buenos luchadores Que la mugre sea su aliado El único aquí Que no se bañe Es el Todos están bañando No, no, no Psicos No te avientes Todos No más falta este Adiós Nicanor Se armó Se armó la guerra Vamos a ver compadre No más falta Que se avienten Los promotores Ya se aventaron sobre Parece la estación Valdera A seis de la mañana La raza No sabes ni para dónde Corren La estación del metro La raza Una vez estuve por ahí Yo no sabía ni dónde Vámonos Entonces la tercera caída Abismo negro Aplícate Concéntrate Háblense muchachos Háblense Muy bien Muy bien Venga Vipers 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 Ra, ra, ra Picudo Picudo está ingresando Abismo Cuidado Que no te madrugue Jala, jala, jala Es el momento Espaldas planas Eso es Muy bien doctor Pancho Cantú Le ayuda Abismo negro Uno, dos, tres Hoy como siempre Y como el próximo futuro Que se acerca Arriba los Vipers Ayer como hoy Y como siempre Arriba los Vipers Eso era lo que yo quería decir Esta es la verdadera emoción Y ya queda sentado El resultado ya no lo cambia nadie Ni Erasmo Cantú Ni los patos locos Ni mi compadre Aquí a quien quiero mucho Pero que hoy Estás en el bando perdedor Arturo Olvídate de los picudos De los Manson y de todos ellos Están mal Ya perdieron Y sabes que No les puede ser de frente Vanagloriate En este momento Tienes todo el derecho Pero los amos del escándalo Campeones oficiales Siguen siendo los amos Y el hijo del perro Que les ayudó bastante También A él le debería Señor Peña A él le debería entregar Un trofeo Al hijo del perro Aguayo Mira espérate Espérate aquí Mira 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 Erasmo le está reclamando Y avienta Cantú Le dice ¿Por qué te metiste? Y dice Pues yo me meto Porque quiero Total Y mira Ah caray Ya les cuentan Los Vipers Al promotor A Erasmo A Mesquita Y los matos Se van sobre Cantú Que bárbaro Oye pues los promotores Les está lloviendo Y en su mera milpita Oye ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ya se fue Ya se fue Huyendo para el cerro Charlie Manson Fue por una silla Oye Estos matos Están pateando De verdad No merecen mi respeto Ahorita vengo Voy a patear a Cantú También Permíteme No 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 hagas eso Tú eres un caballero Ay caray Le dieron un sillazo A Cantú Qué sillazo Qué sillazo Terrible Se levanta Porque es hombre El señor Cantú Mira pero a Mesquita Pero le va a dar otro El picú Otro sillazo Pero fíjate a Mesquita No creas que está En un día de campo Qué bárbaro Ya tiene que llegar Antonio Peña Tiene que llegar Antonio Peña A poner orden Tiene que llegar A poner orden Con los matos locos Pero nada más Con los matos locos ¿Por qué no a los Vipers señor Peña? Aquí no es la ley Pareja señor Peña Oye Se tendría que partir Entonces el señor Peña Entonces Se fue para un lado A Mesquita Ya quedó sin playera La gente de seguridad Se lo lleva Pero sabes por qué ¿Sabes por qué fue de lado Del doctor Cantú Arturo? Muy sencillo Porque Picudo Traía una silla Y puede Pues lastimar bastante Al doctor Cantú Si el picudo Daba un sillazo más Hizo lo correcto Antonio Peña Perdón que Contradiga lo que te Que tú comentabas Arturo Pero no Esa silla Esa silla No debió aparecer El picudo lo sabe Hoy más que nunca Eres cobarde Picudo Adelante Arturo Estoy contigo Pues vamos a esperar Aquí que Que se calmen Los ánimos Ya tenemos A ver Tenemos aquí Al señor Francisco Cantú Usted no le estamos Hablando por favor Usted apesta Vamos a hablar Con el promotor Por favor Ustedes Vayan a ver Que horas son En el reloj De la catedral De Pachuca Símbolos de Paquita La del barrio Inútiles A ver Señor Cantú ¿Qué pasó Con Erasmo? No No Es que él se metió Él se estuvo metiendo Ainda Y usted también La imagen De la televisión Es muy clara No Yo no Yo no le metí Pero él está Jalando los pies Primero Nosotros 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 no estamos Haciendo nada Usted fue primero No ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué le tiene miedo? Espérese Usted vayas a hacer El antidoping Somos viper Nosotros vamos a parar Hasta no acabar Con él Con él Y a lo mejor A lo mejor va a tener Una sorpresita En su arena ¿Verdad? Nosotros no vamos a parar Hasta que no acabemos Con ellos Bueno pues esa es la opinión De uno de los dos Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo que dice Erasmo Amesquita El otro promotor Señor Amesquita A usted le A usted le carga La culpa El señor Cantú Que usted empezó Todo esto No señor Él se metió Él se metió En favor de los vipers No debe intervenir En la lucha ¿Y usted qué? Dice que le tiene miedo A usted No Ese es un principio Es un principio De la guerra Que se va a armar Aquí en Laredo Entre las empresas ¿Arriba quién? Arriba los vatos locos Y la cuatro caminos Señoras y señores Ya escuchamos Los puntos de vista De ambos gladiadores De ambos promotores Perdón Que se convirtieron En gladiadores Pero ¿Saben qué? Jesús La consigna es Esto apenas empieza Esto apenas empieza Y desde luego Que no se va a quedar así Los vipers Vamos a continuar Persiguiendo A todo aquel Que se sienta Vato loco Hoy Hoy sencillamente Está comenzando Una historia Que ojalá No se parezca A la de Caborco Que ojalá Ni siquiera Se parezca A esa historia Que prefiero No recordar Pero lo cierto Y lo que queda Muy claro Es Ayer como hoy Y como siempre Arriba los vipers Si señor Más allá De los amos Del escándalo Ah pero se arma Otra vez La bronca Y mira nada más Vatos contra vipers Vipers contra vatos Y la gente Está gritando Vipers Vipers Son los mejores En compañía De mi queridísimo Pancho Catú Usted si es hombre Lo felicito Son los campeones Son los campeones Es lo mejor Que tiene Triple A Lo felicito Ojalá y cuando llegue A Sierda Diga lo mismo Yo creo que si Porque el si paga impuestos A nombre de Triple A De nuestro compañero Aquí compadre Señor y licenciado Don Arturo Rivera El más rudo De todos los rudos Y vato loco Vato loco forever Forever Un servidor Jesús Úñiga Les invita para que Sigan aquí Lo mejor está En Televisa Deportes